Comenzamos con nuestro primer invitado para dar inicio a este capítulo 29 de Andes Food Magazine. Tenemos nada más y nada menos que al secretario de Gobierno Municipal, Oscar Luna, quien es la mano derecha del Intendente Armando Molina, y con quien vamos a dialogar sobre los importantes avances que se vienen desarrollando desde el inicio de la gestión, hace casi un año, y que ya marcó una importante diferencia con la gestión anterior. Y ni hablar de todo lo proyectado a pesar del contexto económico del país, para lo que resta de la gestión, así que lo vamos a recibir con un muy fuerte aplauso. Bienvenido, Luna, la verdad que un placer, un gusto, muchas gracias por aceptar la invitación. Nos costó, no, tuvo que irse caminando hasta el dique, volver más o menos Pepe, nuestro productor, para poder tenerlo con nosotros, así que valoramos su tiempo y bueno, le agradecemos. Felicitaciones por este, bueno, por este desarrollo que llevan adelante, este gran desafío y acompañarse sin lugar a duda cada vez que lo requieran a partir de ahora. Gracias, gracias, muy amable. La verdad, bueno, que los que los queremos felicitar somos nosotros por todo lo que se viene haciendo. Yo el otro día lo decía y estaba muy contenta, y esto no pasa por ser obsecuente ni demás, sino que en este momento dejo de ser comunicadora y me transformo en vecina, y de alguna manera puedo ser la voz de mi barrio, porque hace muchos años que vivo en la zona oeste y hacía tantos años que estaba olvidado ese sector. Y es increíble cómo vienen trabajando, todo lo que vienen haciendo, y yo por eso lo resaltaba, ver permanentemente la gente que está en las calles, limpiando, la presencia que está teniendo el municipio, que hacía tantos años no se veía. Y uno por ahí hablaba la vez pasada con alguien y le decía todo esto, y me decía, es lo que tienen que hacer. Yo le decía, sí, en realidad es lo que todos tendrían que hacer, pero la diferencia es que antes no lo hacían. Entonces, bueno, uno ya se sorprende, ¿no?, de estas gestiones, así que felicitaciones realmente. Bueno, muchas gracias. Sí, muy intenso el trabajo municipal. Bueno, el concepto de municipalismo es habitualidad. Entonces nosotros 24-7, trabajando con nuestra esencia, que es en cuanto a servicios que debemos brindar, que es bien anunciada por el intendente, y bien pregonada también por el gobernador de la provincia, en cuanto a todo lo que él, en su experiencia también como intendente de la capital, también era su secretario de gobierno del gobernador en su momento, y siempre pregonaba que a partir de nuestro recurso humano, de ese ordenamiento del recurso humano, de poder generar esa organización, nos va a permitir poder brindar todos los servicios. ¿Y cuáles son los servicios fundamentales? Las 3B, que le llamamos bache, bombita y basura. Sin exclusiones. Perdón, bache. Bombita, basura. Bombita, basura. Ah, claro, bombita de la luz. La iluminación, la conservación vial, y lo que es todo lo que es la recolección y limpieza. Y hay un programa, un programa que me plantea el intendente, que es desde el centro hacia la periferia. Antes era de la periferia al centro, bueno, desde el centro hacia la periferia. Abordando las avenidas primero. El otro día, ayer, perdón, antes de ayer, inauguramos la avenida Alem, todo lo que es la iluminación nueva, con bacheo, con poda, con pintura horizontal, vertical, con señalización. Bueno, todo eso es muy importante. Empezar a recuperar los 116 kilómetros de avenida que tenemos en la ciudad capital. O sea, hay que recorrer bastante para poder lograr como primer objetivo que tenemos en la gestión de la totalidad de las avenidas. Bueno, el trabajo que hicieron en la San Francisco es impresionante, realmente. La verdad que quedó con la llama botiva, con toda la obra, con la derivadora, quedó muy... ¿Hacía tantos años que no se tocaba la llama? Muy lindo quedó. Y desde que se inauguró. El gobernador, cuando el intendente hizo toda la modificación de la trazabilidad y hizo también lo que ha sido la inauguración de esa obra, se mantenía. Pero bueno, ahora, después de allí de ocho años, prácticamente no se hacía nada. Entonces, hubo esa impronta de generar una transformación de ese lugar. Totalmente renovado. Totalmente renovado. Bueno, comenzamos también por la Ruta 5, Gaby, ahí donde iluminamos. También hicimos todas las tareas, como recién te comentaba, de bacheo y también de lo que es limpieza y podas. Y también en lo que ha sido la avenida Hortido Campo, la San Francisco, la calle en el sector oeste, la Paso de los Patos. Una obra que, mire, esa obra antes era una huella. Esa calle, perdón, era una huella. La primera obra que hizo el gobernador de la provincia de Condéria e Intendente fue esa, en el año 2004. Claro, justamente a eso. 20 años. A eso me refería porque yo soy vecina de la zona, por eso puedo dar fe, justamente. Y yo veía que habían llegado hasta el Panamericano. Y decía, ay, qué lindo sería, qué lindo sería. Y bueno, después cuando hubo ese cambio de gobierno que dijo, listo, no hay más dinero para obras públicas, me dio una tristeza tremenda porque dije, llegaron hasta el Panamericano, era un par de cuadras nada más. O sea, pensaba sinceramente que no lo iban a hacer. Y bueno, después cuando comenzaron con la obra, la verdad me encantó. No solamente la iluminación, el bacheo, parezco secretaria suya. No, no. Estoy hablando más que usted. Está hablando de hechos concretos. Como vecina, estoy hablando como vecina en este momento. Además, bueno, pintaron los cordones también, todo quedó precioso. Y es un conector importante entre las dos avenidas, la Campi y la Avenida San Francisco. Muy importante para la zona y los vecinos de la zona OE. Usted fíjese que normalmente la chaya la hacen ahí, por ahí cerca, en el autódromo. Y es un paso obligado, justamente. Exactamente. Exactamente. Un conector vial importante. También lo que ha sido el mejoramiento de lo que hay en la zona de la Utena, que estaba sobre el paso elevado. Había muchos que opinaban a favor y muchas también opinaban. Se mató una persona. Se mató una persona. En ese programa que veía adelante, conjunto con los 18 departamentos, el gobernador y, en este caso, el intendente de la capital, bueno, podemos generar esas acciones programadas desde los financieros. Sabemos la situación crítica. La verdad que, bueno, Nación no nos trata, creo que la provincia que más maltrata es a la provincia de Rioja. Bueno, el otro día ayer decía el gobernador, más de 320 millones de dólares nos deban de fondo de compensación llamado fondo extra coparticipable. Y de ahí desencadena también para todos los municipios. No están sus recursos. Antes los municipios teníamos también un fondo que venía de Nación directamente. Claro. También quedó sin efecto. Tal cual. Bueno, todo eso hay que comunicar a la sociedad que esos recursos no están. Exacto. Cómo se generan este tipo de acciones, está ahí con la contribución también que tenemos de todos los vecinos. Eso también hay que valorar. Viene incrementándose también la recorrección y con el aporte provincial de manera prioritaria en cuanto a la definición con un programa que tiene con todos los departamentos del gobierno de la provincia. Entonces, esa manera de trabajo conjunta se puede ver en nueve meses, un trabajo intenso y que suponga las distintas actividades, no tan solo de obra, sino de servicio. Nosotros recuperamos un servicio esencial que es el municipio de la recorrección de residuos. Lo brindamos nosotros. Bueno, me sacó la palabra de la boca justamente porque también es... Solamente lo brindamos en empresa privada. Solo un relojito a los muchachos. Bueno, lo brindamos nosotros. Se redujo bastante el costo al brindarlo nosotros como Estado municipal. Es un ente descentralizado del municipio. Próximamente el ente descentralizado de electromecánica y estamos en la conformación del ente descentralizado de conservación vial. ¿Qué significa esto? Que es más dinámica la administración, más rápida la acción, más allá de que viene muy bien en cuanto a tiempo y a medición de los resultados que se planifican de los distintos objetivos. Pero bueno, queremos hacer un paso más y en esa reforma es lo que estamos trabajando diariamente, de manera continua e intensamente. Bien, bueno. ¿Qué obras de infraestructura se han realizado, se están en proceso de realización en la ciudad? Es decir, ¿cómo han impactado en la calidad de vida de los riojanos? Recién estábamos haciendo mención de unas obras muy importantes, pero ¿están en proyecto algunas más? Mire, una obra que impacta, viendo la vista Claudia, el impacto en la seguridad vial, que es muy importante, una obra que hemos inaugurado el 16 de febrero, que fue en la avenida Rivadavia y Facundo Quirojo, en lo que es la zona del previo de la estación. Hasta el día de hoy, eran casi 300 días, le puede dar fe a Claudia, ni un accidente. Antes teníamos todos los días. Claro, lo que pasa es que... En esa rotondita, ¿se acuerdan? Sí, que no se entendía. ¿Quién pasaba? ¿Quién pasaba? ¿Quién pasaba? Exactamente. No se entendía quién iba, quién iba. Mira, prácticamente, Gaby, diario. Bueno, acero. Bueno, acero. Y los semáforos que son fundamentales. Acero, acero. Entonces, ese es un beneficio que impacta cuando hacemos las obras con ese sentido, con ese estudio, con ese profesionalismo. Y está buenísimo esto de complementarse, ¿no? De trabajar en conjunto, ustedes de su lado, Claudia del lado de ella. Con provincia, con provincia. Siempre la gasto a Claudia, siempre le hago un chiste porque yo prendo las redes, me pongo a ver las redes sociales y están los controles de Claudia. Claudia, Claudia, Claudia. Control, control, control. Digo, ya está, ya. O sea, no es necesario. Es necesario. No, no. Es habitualidad, es habitualidad y creo que eso es, ya son políticas que han quedado. Es una forma de cuidarnos. Implementarse de manera permanente y eso es un gran concepto que se ha instalado en la sociedad. Una gran obra, bueno, la obra que se está terminando ya en lo que es la recuperación de la estación de trenes de la ciudad. Qué lindo. Nuestro lugar emblemático. Es una obra que consta de tres etapas. Estamos por inaugurar la primera etapa que va a ser la plazoleta del perrocarril, donde está ahí adelante, diríamos, de la estación. Con toda la recuperación de todo lo que son las oficinas de ese lugar, con el andén recuperado. Bueno, toda esa parte es la primera etapa que se va a inaugurar. ¿Por qué digo tres etapas? Porque después seguimos hacia lo que va a ser el futuro predio ferial, en lo que es hacia la primero de marzo, hacia la parte sur de la estación de trenes. Y después los galpones, donde estaba la gente nuestra de higiene urbana, de la UTA, de la unidad de tareas especiales, que se trasladaron ya a calle Alverde y estamos empezando a remozar todos esos galpones. Bueno, para que sea una oferta cultural, gastronómica, turística, de un lugar emblemático de la ciudad capital de La Rioja. Así que eso nos parece muy importante. Y ahí, contigua a lo que es la estación de trenes, ya hemos una obra también muy necesaria y muy pedida por los vecinos, que es la apertura del corredor norte-sur, que ya están circulando justamente la conexión norte-sur y que evitamos justamente el tránsito para no colapsar tanto Gobernador Gordillo y Facundo Quiroga. Así que por eso ya están, ya se hizo la apertura, no inauguramos, pero el intento dice, habilitemos, habilitemos, vamos a inaugurar, obviamente, merece una inauguración esa obra, muy importante. Porque bueno, el otro día lo escuchaba bien y Armando lo plantea como que seguimos derribando barrera social. Al bordo de la estación, de las vías del Perro Carril y es como que había una barrera social. Bueno, eso lo derribamos y hacemos la conexión entre todos los barrios de la ciudad. Qué lindo. Y este lugar, bueno, que tiene que ver con la historia de nuestra provincia, pero al margen de eso que reúne tanta gente, no únicamente gente grande, se reúne ahí porque, digo, hacen eventos de baile con los abuelos, la gente de la tercera edad, sino que también jóvenes. Hay muchos eventos de los más jovencitos que se realizan en ese lugar. Es uno de los chicos que, por ejemplo, hacen freestyle, que tiran esa onda del rap y demás y se juntan ahí también, ¿no? Esa plaza va a ser justamente para todas las actividades, que se va a visibilizar, incluso porque le han dado una escala en la cual ha elevado el nivel de lo que estaba antes la plazoletita. Bueno, hoy es una plaza realmente de envergadura, muy importante. Y la verdad que eso va a generar un espacio también como un escenario natural. Bueno, todo eso se piensa, tenemos al lado la reformada Escuela Municipal de Arte, también emblemática, pueden mandar a los chicos, que la verdad que hay muchas familias, muchos vecinos mandan a los chicos mañana y tarde a nuestra Escuela Municipal de Arte, bueno, también se ha transformado totalmente. Como también las escuelas de nuestro sistema educativo municipal, la Escuela Pangio, que también la hemos transformado 100%. Entonces, ese es el espíritu de la gestión. Si bien es cierto, nuestra principal función y objetivo son, como te decía recién, recolección, iluminación y conservación vial y ambiente, sin exclusiones. Educación, cultura, deporte, tránsito, transporte, bueno, todas son las partes de las contingencias que tenemos en el municipio y que nos dedicamos de manera habitual. Así que, bueno, esa es fundamentalmente la organización que está desarrollándose hoy en el municipio, con la recuperación también de nuestras áreas municipales, porque, bueno, la calidad, bien entendida, comienza por casa, así que, bueno, de manera conjunta se están llevando adelante también esa recuperación también de todo lo que tiene que ver con con la cuestión de habilicia, pero fundamentalmente porque nuestro mayor capital o el capital más importante que tiene la institución es el capital humano, el recurso humano. Así que eso es una política de Estado que lleva adelante el Intendente con el Gobernador y me parece sobresaliente destacarlo. Tal cual. ¿Has implementado planes de seguridad en lo que va de tránsito también? Digo esto porque, bueno, sabemos que el Intendente está muy ocupado, por ahí no tiene tiempo de todo, por eso justamente delega muchas cosas en usted y por eso es muy importante también el rango que usted tiene, pero a la vez también usted delega en cada director de cada área y sabemos, bueno, que tránsito también tiene una presencia muy importante, ¿no?, dentro de la provincia. Tránsito es un área también central del municipio, se viene realizando un programa de tareas en toda la ciudad, pero también tiene que ver, estamos capacitando mucho a nuestros inspectores nosotros. Tenemos también un instituto, que depende de la secretaría en la cual estoy, que es el Instituto Municipal de Capacitación y se está llevando permanentemente capacitación en nuestros inspectores, porque, bueno, hay que capacitarlo en función a las formas, en cuanto a las legislaciones, en cuanto a las ordenanzas que dictan nuestros concejales, que se van modificando y se van adornando en virtud de la demanda que exige la ciudadanía y los vecinos y vecinas. Entonces, todo eso actualicemos para nosotros es fundamental. La infraestructura es otra tarea que estamos buscando también financiamiento, si bien es cierto, hemos incrementado la negociación que decía recién, anteriormente, pero tenemos que seguir buscando elevar la base contributiva. Entonces, estamos, diríamos, no dentro de lo óptimo a nivel país, como ciudad capital. Bueno, a partir de allí creo que nos va a generar también esas posibilidades de contar con esas herramientas para la infraestructura. Esa es la otra tarea que también se está trabajando y se está desarrollando para poder también, no tan solo brindarle a nuestra comunidad esas nuevas herramientas, por ejemplo, estamos trabajando con lo que son los fotomultas. Algo muy importante que es para todo lo que son los diferentes accesos a la ciudad, que son rutas, y también lo que son en semáforo. Bueno, a eso me refiero cuando te hablo de un aporte tecnológico que para nosotros es fundamental y que va a ayudar mucho también al control y a la concientización, sobre todo de cómo nuestro comportamiento a la hora de conducir. O sea, es un dato muy importante el que acaba de mencionar. ¿Vuelve la fotomulta? Porque en algún momento lo quisieron implementar y aparentemente no estuvo bien desarrollado el tema. Entonces, obviamente, después lo tuvieron que levantar. Pero en este caso vuelve de la mano de la gestión de ustedes. Sí, se está justamente tramitando el expediente ya para hacer el convenio respectivo. Ya hay un convenio marco con el Instituto de Tecnología. Por lo tanto, vamos allá a la parte específica, que va a ser a dónde se van a colocar, cuánto, cómo, qué tecnología. Bueno, en esa letra fina estamos, pero ya es un avance y en breve se va a implementar. Seguramente el Secretario de Seguro de Público lo va a hacer público, va a dar redundancia a este tema importante. Pero bueno, es un aporte también que ayuda mucho. Más allá de que las obras, como decían recién, ayudan en ese sentido. Buscar siempre, corregir todas las situaciones, diríamos, que hay que modificar en lo vial, en cuanto a obra. En cuanto a la integración, también nos trabajamos mucho con la discapacidad. Las obras nuestras, ayer teníamos también, fue el Día de los Gastones Blancos, en la cual el Secretario nuestro de la Pública, el arquitecto Busto, también en el trabajo permanente de lo que es la área central del casco histórico de la ciudad, de una ciudad totalmente inclusiva. Y no de un concepto o de un título, sino en términos reales. O sea que también se están haciendo todas las obras, se ve, si ustedes visitan todas las que hemos inaugurado, tienen una fuerte impronta de accesibilidad. en todas las instituciones que hemos transformado y en las obras de los distintos lugares que nos tocó intervenir en la ciudad. Genial. Eso también, por eso, el municipio es muy extenso en cuanto a sus ramas que tiene que desarrollar. El vecino o la vecina lo primero que hace es ir a una institución municipal. Por eso nuestro CEPAR, nuestro centro de participación, en el cual tenemos descentralizados los servicios de limpieza, sobre todo, el mantenimiento, el desmalezado, bueno, es una tarea ardua. Por eso es cierto, como dices, comparto tu concepto. Está bien que lo tengamos que hacer. Sí, es cierto, para eso estamos y eso es nuestra responsabilidad. Pero también es importante destacar, sobre todo, que le buscamos dar una tarea que sea siempre habitual. Al cual, y es como yo, como decías, ¿no? No para que se destaque, sino para que sobre todo se ponga en valor. Eso es importante también reflejarlo. De hacerlo, las gestiones anteriores también lo tendrían que haber hecho y sin embargo no lo hicieron. Entonces, bueno, ahí marcan la diferencia, ¿no? Y eso es lo importante. Y estar siempre, bueno, escuchando al vecino, escuchar las expectativas que tienen y demás. Y de alguna manera, bueno, poder ir en la medida que pueden, digo esto por la parte económica, ir solucionando estas cuestiones, ¿no? El municipio es una empresa, una empresa social prestada de servicio. Pero es un concepto de empresa. Entonces, si nosotros no tenemos la contribución de nuestros vecinos y vecinas, y es difícil avanzar con toda la demanda que tenemos en la ciudad. Venimos de una emergencia con todo lo que sucedió la semana anterior, con casi 200 milímetros que salieron en la ciudad capital. Ah, tremendo. Y que de manera conjunta hemos trabajado con la provincia y estamos corrigiendo inmediatamente. Apenas se frenó y paró. Salud. Perdón. Sí. Salud. Esta cuestión alérgica me mata. Sí. Apenas cesó la lluvia en el acto, todo nuestro equipo. Fue tremendo. Empezaron con desarrollo social, que siempre trabajamos de manera conjunta también. No hubo membrana que aguante. No hay, no hay justamente. Lo que pasa es que... Hasta los arquitectos mismos. Lo que pasa es que la rioja en realidad no está preparada para tanta agua. Pero mire, nosotros con todas las obras que estamos haciendo, hemos soportado muy bien esa cantidad en poco tiempo. Y bueno. En el centro no tuvimos ningún inconveniente. Claro. Algunas llamas que... Algunos árboles, perdón, que han cedido, pero en el acto hemos corregido, en el mismo momento. Y después recuperación de las distintas arterias que tenemos en la ciudad. Hay muchas arterias que no tienen asfalto. Nos avanzó en mucho, pero nos falta también una importante cantidad, cerca de mil cuadras. Bueno, por eso también es importante que estas tareas se hacen de manera conjunta con la provincia. Y provincia con nación, por eso venían programas de asfaltado para los diferentes municipios del país. Bueno, hay cosas que desde el inicio de esta gestión del gobierno nacional no tenemos ningún tipo de acompañamiento. Y es importante también decirlo. Porque si no, queda como que nosotros... No es que programamos o reprogramamos algunas actividades. Sino es fundamental ese financiamiento. Bueno, a los proveedores hay que cumplirle. A las empresas que se contratan hay que cumplirle. Y eso que tenemos, una negociación siempre de un precio muy razonable para poder cumplir con las diferentes demandas. Así que eso es lo que significa un municipio. Habitualidad 24-7. Y ese es el camino que estamos desandando. Excelente. ¿Tienen previsto alguna serie de actividades, digo, por el Día de la Madre, desde el municipio? El Intendente siempre nos plantea servicios. Estamos muy, la verdad que, enfocados en esta primera etapa de recuperar la ciudad. Siempre en nuestras áreas sociales, en nuestras áreas institucionales, participamos, en nuestro gremio, que también de manera conjunta trabajamos. Sorteo, en el camping del SOEN, el municipio, en este caso el ejecutivo, acompaña siempre con premios, con algún aporte, para que las familias y las madres del municipio tengan también sus festejos. Así que, pero siempre con la austeridad y entendiendo los tiempos que estamos. Por supuesto. Eso también somos muy claros en ese sentido. Y también, permíteme, Gaby, destacar algo que nosotros hemos bregado y sobre todo el gobernador, desde su inicio como Intendente, y Armando, cuando era Secretario General y Vice-Intendente, es lo que significa la reforma constitucional, que ha reivindicado las autonomías municipales. En elevar, por empezar, el piso coparticipable, ya es, en cuanto a la distribución primaria, un reconocimiento de la autonomía financiera. Y eso es muy importante para los 18 municipios. Estamos pronto a empezar ya con la Cámara de Diputados a trabajar lo que es la modificación de la ley de coparticipación, que eso nos permite tener la previsibilidad para poder garantizar todos los servicios y obras que debemos brindar con un municipio, los 18 municipios, y eso es un salto cualitativo que ha logrado la provincia. Esa es la única provincia en el país que reforma su constitución y que ha incluido conceptos realmente que son un paradigma. Genial. Pero fundamentalmente también que reivindica, como nuestra constitución nacional, reivindica la autonomía municipal. Excelente. Así que eso también es importante en materia institucional, no tan solo lo operativo, lo de servicio, lo de obra, sino también para nosotros es fundamental lo institucional y la legalidad. Así que en ese marco, que me toca a mí llevar adelante esa tarea, lo estamos haciendo con todos los equipos de la seguridad del gobierno, trabajando muy, muy, muy bien también con el área legal y constitucional e institucional de la provincia. Brillante. Y es tan importante, digo, que estas actividades se reflejen, que la gente lo vaya teniendo en cuenta, porque muchas veces uno por ahí, o sea, el vecino no sabe, no está al tanto, no se informa. Estas cuestiones por ahí tienen muy poca difusión, entonces lamentablemente el vecino no está al tanto de todas las novedades, de todas las cuestiones que ustedes tienen que realizar a diario para poder realizar este trabajo final. Es el basamento de todo y es a favor del vecino, porque nos genera más previsibilidad. Entonces eso es fundamental porque llega de manera mucho más veloz la respuesta. Así que eso, el beneficio, como siempre buscamos, es el interés general y el beneficio, en este caso, de toda nuestra población. Lo tenemos, no es más letra muerta, es un hecho concreto y eso debemos destacar la decisión política, porque esto se logra con decisión política, si no es imposible avanzar. Un privado no nos va a hacer la obra, un sector ideológico no piensa como nosotros, no va a generar una reforma. Bueno, en este caso, el gobernador que tiene una decisión política, el intendente y todo el equipo, los ministros, que realmente de manera incolumnada han trabajado mucho y yo también debo destacar a Ernesto que trabaja mucho en ese sentido, ha sido compañero nuestro también en el municipio y tiene una impronta municipal y entiende bien de todo este tema. Así que por eso también es importante destacar a todos los compañeros que de manera en equipo se ha logrado este salto cualitativo y superlativo en materia institucional. Excelente. Y que también se debe destacar. Tal cual. A ver, perdón. Me parece el camino que está recogiendo el gobernador de el interior hacia el centro, de recoger como recogió y recogió todo el país para que nuestro peronismo vuelva a despertarse como él lo plantea y ha generado algo que también yo lo digo con esa palabra, perdón repetirlo, es superlativo lo que ha logrado el gobernador de la provincia porque ha generado despertar, multiplicar la militancia a lo largo y a lo ancho del país, de muchas compañeros y compañeras y que hoy estemos en este camino de definición del PJ y de nuestro gobernador ser la figura principal de esta unidad que él plantea, él lo hace con un espíritu incluso de mucha nobleza y mucha humildad de lograr la unidad de todos los compañeros. Hay muchos compañeros que no están, también hay que decirlo. Entonces el gobernador quiere que estén todos los compañeros para que ese espíritu frentista que tiene el peronismo pueda ser la opción de cara no tan solo en el 2025 sino fuertemente en el 2027. Nosotros debemos cumplir nuestro rol que somos, nosotros somos opositores al gobierno nacional, opositores al gobierno nacional. Y eso se logra con un programa, con muchos profesionales como él lo plantea que tenemos en todo el país, que son exímios profesionales para poder generar la propuesta de cara a la sociedad. De ese lugar lo plantea. Este trabajo que ha desarrollado Ricardo, en buena hora que se sumen todas las otras expresiones políticas, pero las vertientes del peronismo se van a unir si esta nobleza que tiene en este caso, como se desarrolla Ricardo en todos los ámbitos, es la que triunfe y es la que plasme. Nosotros estamos convencidos que el presidente del partido judicialista tiene que ser Ricardo Quintero. Los demás compañeros creo que deben acompañar en otros lugares, incluso más importantes como lo plantea. Como lo plantea de la vicepresidenta y expresidenta, que está para otro ámbito. En el peronismo, en el movimiento nacional, Ricardo puede generar la unión de una vez por todas del peronismo. Porque no está la unión. Si no, siempre salimos divididos y los resultados son los que están pasando. Tal cual. Bueno, yo creo que de su sector, la mayoría de la gente, obviamente, está apoyando esto. Pero lo más importante de todo, no más allá del apoyo, es la cuestión de saber fundamentar el por qué quieren que sea presidente. Porque la verdad que, es como dice usted, la unión hace la fuerza. Y en este caso, creo que unidos se puede llegar muy lejos, pero es fundamental el apoyo, justamente, de todo su sector, para que pueda llegar también a ese cargo tan importante. Sí, la amplitud que lo plantea el gobernador de incorporarse a todos los sectores. Incluso lo plantea hasta extrapartidarios, también los que no son peronistas, dentro de este espacio. O sea, tiene una visión, y en este caso nadie puede negar la visión y la característica del gobernador en cuanto a ser también muy tiempista. Porque quién puede poner en duda que el gobernador siempre fue elegido por el voto de la gente. Todos los cargos que se ocupó. Exacto. Y también a nivel partidario, como presidente de la JP a nivel nacional, como presidente de la juventud peronista a nivel provincial. Y siempre estuvo desarrollándose en todos los ámbitos del país. Por eso, siempre es un orgullo, cabe que lo nombran otros compañeros de otras provincias, como le dicen al gitano, y la verdad que nos enorgullece, porque bueno, esa es la señal, es el paro que desde una provincia del norte, como la Rioja, creo que está iluminando a todo el país. Y hoy es una opción fuerte de cara al 2025, el peronismo como frente, incorporando obviamente también todo lo que son extrapartidarios, como bien lo plantea el gobernador. Creo que eso sobre argumentos, fundamentos, conceptos, un programa de gobierno, ser claro ante la sociedad. Bueno, eso es lo que nosotros debemos ya estar trabajando. Vamos a, seguramente va, yo tengo grandes expectativas de que el gobernador sea el presidente del peronismo a nivel nacional, y una vez que se concluya esta etapa, ya va a seguir la otra etapa, que es la construcción de nuestra plataforma de gobierno que queremos, tanto para el 2025 como para el 2027. Excelente. Muchísimas gracias, secretario, por esta visita, felicitaciones por la gestión, y bueno, dígale a Armando, que lo esperamos también, que nos debe la visita del año pasado. Vamos, vamos, la mentira de internet, sí. Sabemos que anda muy ocupado, pero bueno, que se haga un tiempito para venir a... Sí, sí. Y de todos modos, bueno, es un placer, un placer compartir este momento con usted, y como le digo, también de alguna manera, bueno, poder ser el puente entre ustedes y la gente para que informarnos un poquito más acerca de todo lo que vienen realizando. Muchísimas gracias, y agradecido, bueno, a todo el equipo del Ministerio de Producción y Ambiente de la provincia, la persona del ministro de Ernesto, como te dije, es un hermano, un compañero, alguien que aprecio mucho, y la verdad que también destaco todo lo que está desarrollando Ernesto a nivel provincial en su función como ministro. La verdad que hay una revolución de la producción, y también lo que va a ser en materia de ambiente, como lo está planteando. Así que bueno, esos conceptos, ese trabajo, esa impronta, la verdad que también nos pone muy contentos de que se desarrolle en ese ámbito de la provincia, y por qué no, como corresponde destacarlo. Los hechos hablan por sí solos, y yo siempre digo, podemos estar en acuerdo o en desacuerdo, pero lo que no podemos negar es la realidad. Y eso es lo que está concretado, transformado, y obviamente sí, aspira a seguir transformando y creciendo en ese sentido. Tal cual. Muchísimas gracias, secretario. Fuerte el aplauso para el secretario municipal, Oscar Luna, que estuvo con nosotros.